Durante la madrugada de este viernes comenzaron a caer sobre gran parte de las comunas de nuestra región las esperadas precipitaciones, que de acuerdo al informe meteorológico se registraría con mayor intensidad en la zona costera de nuestra región. Problemas propios de este tipo de fenómenos naturales sin consecuencias mayores fueron vividas en la región durante la mañana y parte de esta tarde producto de la lluvia y vientos anunciados para este viernes. Sin situaciones de emergencia de mediano mayor complejidad, continúa el paso del sistema frontal que afecta la región de Valparaíso. Hemos tenido precipitaciones más concentradas en el sector costero, principalmente entre Cartagena y Valparaíso. Se registra incluso 17 a 18 milímetros de agua caída, todo siempre dentro de rangos normales, pero con una intensidad mayor durante la mañana. Esperamos durante las próximas horas algunas precipitaciones ya bastante más débiles, siempre dentro de los rangos de precipitaciones normales. Estas son inferiores a los 25 milímetros y en cordillera de 15 a 25 centímetros de nieve con una isoterma en torno a los 2.500 metros. De acuerdo a lo informado por el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, a las 14 horas solo en Valparaíso se habían registrado 21 milímetros de agua caída, como parte de este sistema frontal que se mantendrá con chubascos hasta la madrugada de este sábado. Producto del sistema frontal que afecta la costa de la zona central y sur de nuestro país, en Valparaíso hasta ahora hemos registrado un total de 21 milímetros de agua caída. Respecto al viento, esta mañana se registraron rachas máximas de 23 nudos equivalentes a 42 kilómetros por hora. Se prevén que las precipitaciones declinen en la madrugada del día sábado. Respecto a los puertos, se encuentran cerrados para embarcaciones menores. Atenemos la recomendación de evitar acercarse a sectores de roquería y rompientes, que transdure el paso del sistema frontal y a los usuarios marítimos a mantenerse al día sobre la actualización del estado de los puestos. Tras el paso de este sistema frontal, el llamado de las autoridades fue a seguir cuidándose, ya que de acuerdo al informe meteorológico se esperan bajas temperaturas para los próximos días en nuestra región. Gracias. 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 Gracias.